Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. También contemplan que la Fiscalía convoque a su hermano, el exdiputado Juan Antonio Tony Hernández, quien cumple cadena perpetua en Estados Unidos por tráfico de cocaína, para testificar en el juicio contra el presidente a cambio de una remisión de pena. ¿Será esto posible? Que su hermano lo traicione, según como lo han traicionado otros narcotraficantes, que según él extraditó. Los documentos federales señalan que, entre otros, Tony Hernández, el exalcalde del Paraíso Copán, Alexandre Grande Ardón, y el cartel de los Valle Valle, desembolsaban los fajos de dólares por cada cargamento. El acusado, además, reclutó a otros oficiales de la Policía Nacional para proteger los envíos de cocaína hasta la frontera con Guatemala y, en varias oportunidades, escoltó personalmente los cargamentos, que oscilaban entre 1.000 y 1.500 kilogramos de cocaína, cuyo destino final fue Estados Unidos. El mismo 5 de febrero de 2024 se llevará a cabo el juicio contra Juan Orlando Hernández y el Tigre Bonilla, tras declararse no culpable y no llegar a un acuerdo con la Fiscalía de servir de testigo contra otros acusados en el tráfico de drogas. En todas las audiencias, Juan Orlando Hernández se ha declarado inocente de todos los cargos que enfrenta. Pero existen pruebas que el exmandatario mantuvo vínculos con todos estos personajes del narcotráfico, la cual es una mafia que aún continúa en Honduras. Y quizás, ja, mantiene el carrete de todos los hilos del poder. Juan Orlando Hernández. Nada de eso es cierto. Todo es una mentira que están contando al tribunal y esperando que la llave mágica les salga. Cada kilo de cocaína que movían de Latinoamérica a Estados Unidos, además de tener en su nómina de corruptos a algunos de los jefes y exdirectores de la Policía de Honduras. Aquí todos los que son acusados de acuerdo a él y al debido proceso tienen que retener en cuenta. No importa si es de cuello blanco, como que ya hablan, o tiene por pata o no la tiene, todos. Más grande y con mayor influencia social, político y económica en los últimos años en los tres países del Triángulo Norte. El exlíder del cartel Los Cachiros, David Lionel Rivera, que también es testigo clave en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, alias Hobb, el cual aún opera bajo perfiles ocultos. Y en una extensa red de la mafia de narcotraficantes, lo señalan como un cartel fuerte. Dan a conocer cómo compraban a militares y policías y a grandes figuras políticas del país hondureño. Siempre tratan de involucrar a alguien para poder tener algo del Estado. Ya puede ser información, ya puede ser logística o algo por el estilo. Recordemos que así como Guatemala, Honduras se ha convertido en un eje principal por su posición geopolítica y geoestratégica para el tema de conexión entre los cárteles suramericanos que provienen de distintos países y los cárteles mexicanos que están instalados en estos lugares. En esta situación del narcotráfico, es decir, se tenía la complicidad desde los presidentes mismos, del ejército, obviamente, de las fuerzas policiales y eran capaces de imponer inclusive quienes iban a ser los ministros de encargados de seguridad para que, por supuesto, beneficiaran las acciones delictivas. Y ahora, por supuesto, todos ellos, sobre todo los que ostentaron la presidencia. El acrónimo por el que se le conoce al expresidente hondureño en su país pidió que se le hiciera un juicio separado. Pero no, los tres acusados para este juicio serán sentados en el banquillo al mismo tiempo. Esta es una vez más que se ha aplazado el juicio para el exmandatario hondureño que fue extraditado a Estados Unidos en abril del 2022. El juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández fue reprogramado para el próximo 5 de febrero de 2024, decisión que fue tomada por el juez Kevin Kastel tras la audiencia de información clasificada realizada este jueves. Además, se reprogramó el juicio contra el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, y el exoficial Mauricio Hernández Pineda, con quien el exmandatario comparecerá en conjunto y con quienes este día estuvo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Cabe destacar que Kastel quiso mantener el juicio para el 18 de septiembre de 2023. Sin embargo, los reiterados reclamos de la defensa de Hernández, liderada por Raymond Colón y Sabrina Chorff, relacionada al análisis de información clasificada, obligó al juez a extender los plazos. Con esta decisión de Kastel, el equipo legal de Juan Orlando Hernández gana un poco más de siete meses a partir de este jueves para analizar la información clasificada y otras pruebas a favor de su defendido. Asimismo, cabe recordar que los fiscales del Distrito Sur de Nueva York presentaron retrasos en la entrega de información clasificada por los voluminosos materiales de descubrimiento y que el juez se extendió el plazo hasta el 17 de mayo cuando se debía entregar el 17 de marzo. Del mismo modo, la abogada estadounidense Emma Gringold recién denunció presuntas demoras en la entrega de información confidencial por parte del gobierno de Estados Unidos. Gringold, quien fue designada por el juez Kevin Kastel para la recepción de documentos clasificados, denunció un patrón de demora por parte de la fiscalía que viene ocurriendo desde hace más de un año. Es acusado de recibir millones de dólares de carteles de la droga. El acusado, de 54 años, se ha declarado inocente de todos los cargos que se le imputan en todas las audiencias. Entre sus denuncias, Gringold menciona que extrañamente la información ya entregada venía afectada con virus y no se pudo abrir y el resto no había sido entregado pese a las continuas solicitudes. Cabe recordar que el pasado 10 de enero del presente año, el juez Kevin Kastel reprogramó por primera vez el juicio de Juan Orlando Hernández, pasando del 24 de abril al 18 de septiembre. Ahora nuevamente se posterga para el próximo 5 de febrero de 2024, es decir, cinco meses después. Asimismo, se está a la espera de la reclamación de las próximas audiencias donde el exmandatario comparecerá previo a su juicio. El expresidente de Honduras en los periodos de 2014-2017 y 2018-2022 es acusado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por tres cargos. El primero es la conspiración para importar cocaína, el segundo es posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos y conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos. De acuerdo a las investigaciones, el exmandatario participó en una conspiración corrupta y violenta de tráfico de drogas para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Además, se le señala de recibir millones de dólares de múltiples organizaciones de narcotraficantes en Honduras, México y otros lugares, incluyendo el antiguo líder del carter de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. El expresidente Juan Orlando Hernández se enfrenta a un castigo máximo de tres cadenas perpetuas y a un castigo mínimo de 40 años de prisión, si es encontrado culpable de los cargos por los que fue acusado por la justicia de Estados Unidos. Por su parte, de acuerdo a las investigaciones, el Tigre Bonilla explotó de manera corrupta su cargo para facilitar el tráfico de cocaína y usó la violencia, incluido el asesinato, para proteger la célula particular de narcotraficantes políticamente conectados con los que alineaba incluidos Juan Orlando y Juan Antonio Hernández. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.